El producto sin su participación como intermediarios. Nosotros como productores ya debemos ir con el producto del productor al consumidor y eliminar esa cadena de especuladores y estafadores. Por su parte el ministro de desarrollo agropecuario Guillermo Salazar aseguró que las autoridades están buscando la manera de que los productores procesen su propia leche lo que sería muy beneficioso para los consumidores. Si ellos así lo consideran y tienen esa posibilidad de poder ampliarse no solamente ya de la fase de producción y procesamiento industrial ir a la comercialización sería de gran beneficio para los consumidores panameños también. Esta semana será vital en la respuesta por parte de las procesadoras. Los productores señalan que estarán unificados y que llegarán hasta las últimas consecuencias.